En el comienzo el verbo se hizo barro, se hizo piedra, se hizo tinta y habitó el papel. El ser y el tiempo hicieron un nuevo lenguaje, diferente. La evolución de la vida y de la forma. Y el libro siguió haciendo camino. Ya nunca más alguien estaría solo. Las distancias se harían más cortas y a pesar de las resistencias y aunque el precio de la libertad nos hayan dejado un poco patas para arriba, las palabras seguirán andando en la poesía, en el arte, en las calles, en el amor. Y así, en cualquier lugar, haciendo que los abrazos no sean una utopía del pasado, sino que nos den la libertad de seguir en la actualidad tejiendo nuevas redes. Desde Urlingam, en el día del libro.